Bueno. Un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? En metafísica. Por ejemplo, dice, uy, no me dio tiempo de llegar a tal reunión. Ah, ¿será que no tenía que estar? ¿Cómo? No ha llegado a tiempo porque has salido tarde, porque te has quedado dormido, por vago, por lo que te dé la gana. Pero no tiene que ver que es que no tenía que estar. No, no ha llegado porque... Ahora, diferente es que no más que tiene obstáculos. Está diciendo la vida, no vaya a eso. ¿Vale? Por ejemplo, ay, me duele aquí no sé qué, o pasa no sé qué. Dice, ah, no lo acepto. Ya está arreglada y no hace nada. Todo está bien, no pasa nada. Y tú no haces nada. Es un falso positivo. ¿Lo dejas ahí y ya está? No, al revés. Eso te está pasando para que tomes partido en eso. Y para eso tienes los decretos, tienes un montón de herramientas. Pero si pasas de eso, una cosa que puedes hacer es decir, bueno, Dios se encarga de eso. Tienes que encargar a Dios. Y entonces pasas, pero mientras no, eso te ha venido a ti, ese problema va a que tú lo resuelvas. ¿Y si tú no eres capaz de resolverlo? No, vuelve, no. Está ahí. Y tú no haces nada. Y el problema no se va. La vida te lo ha mandado por algo. Entonces, uno, eso es ser falso positivo. Es decir, ah, yo qué sé, a un buen ejemplo. Dice, ay, me ha suspendido el no sé qué. Ah, no importa, no pasa nada. Le porro poder, no sé qué. Pero el suspenso está ahí. Después de tus calificaciones está el suspenso ahí. ¿Cómo has hecho? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es la parte metafísica de eso? Además, a mí lo que más me alucina es lo de, bueno, ¿será que no tengo que ir? ¿Será que no tengo que hacerlo? ¿Será que no tengo...? Es la excusa de... La excusa de... Yo qué sé, de... Yo es que se lo escuchaba tantas veces. Bueno, yo antes lo decía también. Hasta que me di cuenta una vez que digo, pero si es que esto no se arregla nada así. Entonces, imagínate que yo me quedo dormido y ahora no vengo aquí a las clases. Ah, pero sabía que no tenía que dar la clase. ¿De verdad no tenía que dar la clase? ¿Sería eso? No. ¿Y por qué yo me vengo antes siempre? ¿Por tomar el café y todas las cosas? También. ¿Pero por qué sobre todo? Por si pasa algo, estar prevenido. Porque de hecho me ha pasado. Y no he llegado tarde. ¿Por qué? Pues porque como venía con tiempo de sobra, he podido solucionar lo que sea y he dado tiempo a venir. Igual cuando me voy a Prado del Rey, que es una hora. Me camino. Me voy media hora antes y si pasa algo por el camino, gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Ni me va a pasar. Pero, y si no, pues estoy tomando café y estoy haciendo lo que sea. Eso es un falso positivo. El parecer positivo cuando no se es. O cuando te preguntan, oye, ¿estás bien? Y tú no estás bien. Sí, estoy bien. Es un falso positivo. Porque diferente es que te preguntan, ¿estás bien? Tú no estás bien, pero te quieres poner bien. Y en ese momento, tú piensas y sientas que estás bien. Es un tratamiento. Entonces te dice, estoy bien, pero porque lo sientes. ¿No? Como alguna vez que yo le preguntaba, ah, ¿cómo estás? Dice, tengo que decir que estoy bien, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que tienes que decir que estoy bien? ¿Quién te dice a ti eso? ¿Es que si no dices que soy negativa? No. Vamos a ver. Negativa es si empiezas a contar lo que te pasa. Es que me pasa aquí, es que me duele esto. Eso sí es negativo, porque ¿qué estás haciendo? Atrayéndolo a tu vida, magnificándolo. ¿Vale? Eso sí, pero si no estás bien, no digas que estás bien. ¿Qué dices tú cuando tú no estás bien y te dicen que estás bien? Y si tú no estás bien, ¿qué dices? Si tú estás mal y te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué le dices? No le puedes decir que estás mal, porque si le dices que estás mal, está engordando lo negativo. Y si le dices que estás bien, es un falso positivo. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Pero tienes que sentirlo. ¿Tú puedes decir que estás bien? Si tú dices que estás bien y tú no estás bien y piensas que no estás bien, es un falso positivo. ¿Y si te dice que te ve mal, que te come esa mierda? Bueno. Sí, te lo dicen. A mí me lo han dicho sin preguntarlo, que es lo peor que hay todavía. Te veo con cara, no sé qué. Digo, pues vente a la óptica que yo vendo gasas que hace que veas bien. Tú no puedes decir que estás bien si estás mal, a menos que hagas un decreto en ese momento, te das cuenta y dices, metes el sentimiento y dices, estoy bien. Y lo sientes. ¿Y qué haces? Porque te pones bien. Y si no puedes, porque en ese momento pues no puedes, mejorando, estoy mejorando. O cada vez mejor. ¿Vale? Que estáis en medio entre lo negativo y el falso positivo, ¿no? Pero estáis en el mundo de nadie. ¿No? Dices, bueno, no estoy diciendo falso positivo porque no estoy diciendo que estoy bien, pero tampoco estoy diciendo que estoy mal. Estoy ahí en medio, te salvas. Y otra cosa. El uso correcto del no lo acepto. ¿Cuándo se usa el no lo acepto? ¿Eh? ¿Cuándo se usa el no lo acepto? ¿Y qué es algo negativo? ¿Cuándo te dicen algo negativo? Vamos a ver, eso no me vale. Negativo es todo lo que no es positivo. Si te dicen algo, por ejemplo, no tiene un duro, no lo acepto. Pero si te dicen, tú me metes esto. Viene por primera vez la gente a la clase metafísica y tú le enseñas el no lo acepto. ¿Vale? Nada más que ha venido de una clase, has aprendido eso, ¿no? Y tú le dices, ¿qué? ¿Ya sabré metafísica? No, le dices tú. No te creas que por saber eso te sabe la metafísica. Tú no sabes metafísica. No lo acepto. ¿Qué? ¿Ahora qué? No acepta que no sabe la metafísica. ¿Dónde va eso? ¿Está bien dicho? Pero si sabe o no sabe. Ha venido de una clase. No, no, no acepta que no sabe. ¿Está aprendiendo? Vamos a ver. Si no acepta que no sabe, ¿dónde está lo negativo? ¿Decir que no sabe la metafísica es negativo? ¿Te tienes que defender de eso porque eso es negativo? ¿A ti te dicen que tú no sabes de ingeniería aeroespacial y es negativo? ¿Tú tienes por qué saber? ¿Esa persona que viene la primera vez a la clase tiene por qué saber metafísica? No. Pues si no acepta, ¿qué pasa? Es que sabe. Entonces ya no tiene que aprender. Se te dice, no, es que tú no sabes de informática. No lo acepto. Ah, bueno. Si piensas que sabe, pues, ¿ahora qué? ¿Y no sabe? ¿Ahora qué? ¿Hay algo malo en eso? ¿Es algo negativo que te digan que tú no sabes? No, 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 fíjate. Un metafísico lleva 15 años. Y tú le dices lo mismo. ¿Tú no sabes de esto? No lo acepto. Pero, claro, por eso lo estoy explicando. Entonces, ¿hay algún mal en tú no saber algo? ¿O es que aquí hay alguien que no sea ignorante de algo? ¿Aquí hay alguien? Entonces, si a mí viene alguien y me dice, es que tú no sabes de esto. Es que a mí viene alguien y me dice, es que tú no sabes de los pilares de la metafísica. Y me toca que haya la boca. Estamos hablando de la base. Y hay el pobrecito que crea que lo sabe. Bueno, a menos que sea de los que saben, de verdad. Es que me dice, es que tú no sabes de la óptica. Y no puedo decir nada. No creo que haya nadie que sepa toda la óptica, pero bueno. ¿Me tengo que callar? Porque hay cosas que no sé. Y soy ignorante de todo eso. Ahora sí digo, no, no, no. Yo sé de todo de óptica. Me estoy engañando a mí. Y como ya sé, no tengo que aprender. Me quedo tonto. ¿Veis lo importante que es todo esto? Que el no lo acepto, el ser positivo, son palabras que tenemos que usar bien porque eso crea conciencia. Porque cuando tú no la usas bien, es que eres inconsciente de eso. ¿Entendemos esto? Esto es la base. Esto es súper simple. Pero nos pedimos que vivimos en un mundo mágico inventado por nosotros donde todo vale y no es así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pensar lo que decimos y después lo decimos? ¿Pensamos y después hablamos? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Que hablar sin pensar? Y lo peor de todo es cuando encima te acusan. Tú dijiste que... Vale, yo dije eso. ¿Y? Entonces, ¿cómo va a aplicar eso en esto? Como diciendo, la culpa de lo que me está pasando a mí la tienes tú porque tú dijiste no sé qué. Mira, señores, yo digo una cosa. El maestro del Moria dice que uno empieza, entra en el sendero espiritual cuando uno se da cuenta de que todo lo que le ocurre es culpa suya. Ahí es cuando se empieza el sendero. ¿Cómo le va a estar la culpa a nadie de lo que te pasa a ti? Y después de lo que piensan, que ellos lo hacen todo bien y demás, todo el mundo mal. Alucina, vecina. Y estoy hablando de metafísico, que no estoy hablando de gente que no esté estudiando esto. Todos son malos, menos yo. Lo único que estáis soy yo, los hermanos saben. Todo lo hago bien, los demás lo hacen todo mal. No te dicen de esa forma, te dicen de otra forma. No, no. Yo te dije, tú me dijiste. No, no, lo que tú dices no es. Entonces, vamos a pensar antes de hablar, o vamos a seguir hablando como cotorra sin pensar lo que decimos. Porque todos sabemos que eso se carga con una energía que después se te va a devolver. Y lo peor es que de repetirlo, se va a tener el inconsciente y vive después en función de eso, siendo falso. Y te excusas de todo. Es que yo no tenía que... Es que yo tenía... Llega a tu casa, te encuentras los platos, la cocina llena de mierda porque no la has recogido. Y dices, es que no tenía que recogerla. ¿Y quién la va a recoger? Vive tú solo. ¿Quién tiene que venir? ¿Quién? ¿Quién? ¿La mojama? ¿La que limpia? Pero no limpia nadie. Está tú solo y ahí no hay limpiador ni nada. No, es que eso no tenía que ser. Ah, vale. Podría que se acumule la mierda ahí porque tú no tenías que fregar por lo que sea. Bueno, estoy poniendo ejemplos muy extremos, pero estoy harto de verlo. Voy a dar sitio, me entretengo, no sé qué. Dicen, es que entonces no tenía que ir allí. Y ya está, y se crean tan felices. Y son irresponsables de su vida. Igual que de responsable echar la culpa a los demás, cuando tú ya sabes que todo lo que te pasa es por tu culpa. Porque cuando uno aprende a escuchar y aprende a pensar lo que habla, uno se da cuenta de lo que dice con las palabras exactas que dice. Por ejemplo, una vez me pasó que a mí me dijeron, sí, yo le he puesto a mi amigo el nombre de los cuatro arcángeles. Por ejemplo, un ejemplo que estoy poniendo. Y tú le dices, no, los arcángeles son siete. Sí, pero yo te he dicho que le he puesto el nombre de cuatro arcángeles. No, tú me has dicho que le has puesto el nombre de los cuatro arcángeles, como si solo hubiese cuatro. No es lo mismo. ¿Vale? Hay solo una palabrita pequeñita que hace una diferencia enorme. Bueno, pues si tú sabes, tú has pensado lo que vas a decir y también escuchas lo que te dicen, sabes que no es lo mismo. Entonces no me puede acusar a mí ahora, o a quien sea, de que tú has dicho que tal. Porque eso es lo que pasa. Le quitan la pequeña palabrita, se la ponen, y ahora, no es que tú dijiste que... Bueno, y si yo lo dije y está mal dicho, ¿qué? Yo he dicho que no hagáis lo que yo diga nunca. Por favor. Que vosotros comprobéis las cosas. Si no, soy como muñequito. A mi merced, ¿no? Cada uno que compruebe las cosas y que haga las cosas a su forma. ¿Vale? Pero es importante no ser falso positivo, porque no funciona. No sirve para nada. ¿Vale? Si tú tienes conciencia y dices, sí, estoy mal, pero me han preguntado, me voy a poner bien, y estoy bien. Y le digo que estoy bien, porque lo siento. Que no tengo ánimo en ese momento, porque lo que te ha pasado todavía te deja un poquito tonto. Estoy mejorándome. Ya está. Está ahí en la nada. ¿Vale? Que eso no va ni para uno ni para otro. Eso está igual que está mal. Y nunca decir que estás bien cuando no estás bien. Bueno, a menos que sean estas preguntas de compromiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues mira, me va a pasar. No me cuentes tu vida. Yo era por educación. No es que me interese saber todas esas cosas. ¿Vale? Ni quiero que le demos poder a esas cosas negativas que tú me estás contando. ¿No? Hay gente que tú le preguntas cómo estás y te lo cuentas. ¿Vale? Y si son cosas buenas, encantado de la vida. ¿Cómo estás? Ah, perfecto. Mira, ella no sé qué y me ha tocado no sé cuándo y más. Cuéntame más. No, no, porque es para él. Todo eso se le vuelve para él. Perfecto. Ahora empieza a contar no, ¿qué me pasó esto? Y pobrecito que no... No me cuentes más porque te estás cargando de negatividad tú solo. ¿Vale? ¿Pero qué es lo más que te cuenten? Y dice, bueno, prefiero preguntar no preguntar cómo estás. Por si acaso me contestas. ¿Vale? Y lo ves con mala cara y dices, te veo bien, te veo bien. Eso no es falso. ¿Eso qué es? Tú ves a alguien que viene con más mala cara que los pollos y macos. ¿Vale? Y tú dices, qué bien te veo. ¿Hay algún problema? No, tengo mis identidades nuevas, veo perfectamente. ¿Vale? ¿Y dónde está la parte de eso? Que tú le estás deseando un bien a esa persona. Lo ves mal y lo que quieres que esté bien y le desea un bien. ¿Vale? Y si el otro te lo acepta, de lujo. Si no te lo acepta, pues no va a ningún sitio. No me caes, se lo vengo fatal. Tú se lo has mandado y has hecho. ¡Pla! Bueno, la buena noticia es que a ti después se te devuelven. Pero bueno, pero no es la intención. Es una bendición. Es una bendición y al final a ti se te devuelve. Pero bueno, tú no le dices eso para que se te devuelva, sino al revés, para que se lo come entero y se ponga bien. Funciona siempre, pero lo tiene que aceptar el otro. Mira, yo voy a decir una cosa. La metafísica es una ciencia exacta. Funciona siempre. Y si no funciona alguna vez es porque hay rechazo por el yo personal de quien sea. Por eso los maestros dicen constantemente que se puede comprobar que es ciencia. Y de hecho, se puede comprobar científicamente porque es verdad. Pero para comprobarlo científicamente tiene que ser uno un metafísico porque cuando uno de fuera dice, no, eso es casualidad, eso es no sé qué. Porque ¿cómo ocurren las cosas en vuestro mundo? Aparece como una embrujada, aparece ¡boom! Mágicamente. ¡Quiero dinero! ¡Dios mío, dame dinero! ¡Bum! Y aparece ahí un maletín lleno de dinero. ¡No! Aparece de forma natural. El único que se da cuenta de que es un tratamiento que tú has hecho eres tú. ¿Y por qué tú? Porque tú no se lo vas a contar a nadie, no vas a ser tan tonto, ¿no? Y segundo, que como vivimos en un mundo físico las cosas ¿cómo ocurren? De forma del mundo físico. ¿Vale? Y dice, ¡qué casualidad! ¡Qué coincidencia! ¡Qué no sé qué! Vale, lo que tú digas pero yo tengo la pasta. Y una vez, me acuerdo que decreté en una cantina de lo que me hacía falta y yo decía, ¡no me ha llegado el dinero que yo había decretado tal y cual! Y es una cosa como diciendo que he hecho mal para que no me llegue y pues yo sé que eso funciona perfectamente. Y creo que fue mi mujer la que me dice, ¡no, mira! Si sumas esto, esto, esto y esto al final lo que tú decías. ¡Es verdad! Y no lo vi porque me había ido en tozo, aplazado, en tozo por un lado o por otro, no vino todo junto. Y yo me imaginaba porque a mí me dio la real gana de que iba a venir todo junto. ¿Qué da cuenta? Bueno, bueno, yo no, les dijera a mi mujer, oye, mira, que yo he hecho un decreto para este dinero, sino que, uy, me hace falta este dinero y al final, no, mira, sí, ha llegado por aquí, por aquí, por allá. Los decretos no se cuentan nunca. Cuando han terminado, si tú quieres presumir y quieres el chulito de la pravera, pues entonces lo cuentas, ¿vale? A menos que sea para aprender, que se cuentan las clases. Aprender no es, bueno, estoy diciendo el chulito de la pravera, pero es menos chulito. Sí, porque de alguna forma tienes que enseñar y como se enseña, mejor que con los ejemplos. Pero bueno, si tú quieres después lo haces, si no, no dices nada y se acabó. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los falsos positivos, el uso correcto del no lo acepto? ¿No? Corto y cierro. ¿Yeah? ¿No? 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 Gracias por ver el video.